Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No sé qué tienen las flores, llorona Las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorona Las flores del campo santo Que cuando las muere El viento llorona Parece que están llorando Que cuando las muere El viento llorona Parece que están llorando A un santo Cristo refiero Llorona Mis penas Le conté Yo A un santo Cristo refiero Llorona Mis penas Le conté Yo Llorona ¿Cuáles no serían mis penas Llorona Del santo Cristo Llorona ¿Cuáles no serían mis penas Llorona Del santo Cristo Llorona ¿Cuáles no serían mis penas Del santo Cristo Llorona Tengo Tengo El corazón Alegre No creas Que porque Yo canto Llorona Tengo El corazón Alegre No creas Que porque Yo canto Llorona Tengo El corazón Alegre Ya Ya No se Puede También De dolor Se canta Llorona Cuando llorara Ya No se Puede Tengo 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 Gracias por ver el video.